Y vámonos derecho al puerto de los bebes atardeceres, allá hay alerta por presencia de cocodrilos. La inesperada presencia de un cocodrilo en el patio de un domicilio de la colonia La Calzada despertó nuevamente la alarma en algunos hogares tuxpeños ante el riesgo que representan estos reptiles para los animales domésticos y por supuesto para las personas. La propietaria de la vivienda donde ocurrió el suceso público, el suceso, perdón, publicó dos gráficas del momento en el que el saurio se observa cerca de un automóvil en la cochera del lugar y otra más que se arrastra por un pasillo. Tras la sorpresa del acontecimiento, la mujer solo comentó que les llegó una visita inesperada. Así nomás, sin permiso entró y recomendó tengamos cuidado en nuestros jardines y patios. Todo esto a través de las redes sociales. Por lo tanto, las autoridades de protección civil también tienen que estar pendientes ante los llamados ciudadanos porque estos animales tampoco pueden ser agredidos y tienen que regresar a su hábitat natural.